Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Tecnológico de Jiquilpan, institución con más de 35 años de experiencia formando jóvenes profesionistas. Yo soy Jesús Álvarez Santillán, formo parte de la Academia de Sistemas y Computación ya hace más de 16 años y con nosotros se encuentran los invitados especiales que también forman parte de la misma Academia. A mi lado izquierdo tenemos al ingeniero Otoniel Rivera Méndez y a nuestro lado derecho, empezando por las damas, se encuentra la licenciada Adriana Monroy Carrera y el licenciado Alejandro Baca López. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para charlar con ustedes y platicarles un poco acerca de una de nuestras carreras que brinda el tecnológico, que es la carrera de Ingeniería en Informática. Esta carrera tiene como objetivo formar profesionistas en el área de desarrollo, diseño, implementación y administración de lo que son los servicios informáticos a las empresas. Nos preocupamos por brindarle al joven lo que es una preparación profesional en cuestión ética para que los jóvenes tomen una actitud positiva y lo lleven a las empresas y propongan proyectos para la toma de decisiones del servicio informático. Y bueno, vamos a pasar el micrófono al licenciado Alejandro Baca López. Muy buenas tardes Alejandro. Él nos hablará un poco de cómo está conformada nuestra Academia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Como bien tú lo comentaste, mi nombre es Javier Alejandro. Soy orgullosamente egresado de esta casa de estudios de la carrera de licenciado en Informática. Y ahorita estamos participando como docente y estamos trabajando en la academia. Como tú bien lo dijiste, la Academia de Sistemas y Computación está conformada por 20 integrantes docentes. Es una academia que atiende a dos carreras, a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y a la carrera de Ingeniería Informática. Y tenemos dos virtudes como academia. Una de ellas es que cuatro de nuestros integrantes docentes de tiempo completo, dos de ellos tienen un perfil de estudios de posgrado a nivel doctorado. Cuatro de los que cuenta el tecnológico, dos de ellos forman parte de nuestra academia. Tenemos otras virtudes que cinco también de nuestros docentes tienen estudios de posgrado a nivel maestría y cuatro de ellos están en proceso de obtener el grado. Esto sin duda es muy significativo porque detona en lo fundamental que es el quehacer académico o el nivel académico en los alumnos. Es importante resaltar también que formamos una academia que se conforma o se constituye como la academia más joven del Instituto Tecnológico. Somos los docentes que tenemos, se puede decir, más juventud en ese sentido. Eso es la academia de sistemas y computación. Alejandro, mencionaste que muchos de nuestros docentes están preparados a nivel doctorado y nivel maestría. Pero también, ¿qué pasa con las personas que no han tenido la posibilidad o la oportunidad de poder llevar a cabo estos estudios? ¿Se siguen preparando? ¿Hay preparación interna? Sí, claro que sí. A través de las instancias académicas del plantel se generan lo que son programas de actualización profesional y docente. Indudablemente, las autoridades académicas concernientes a nuestra área son los que plantean la necesidad de capacitación que hay para esta área. Y cada semestre, en el periodo intersemestral, se ofrecen cursos, por un lado, de actualización profesional. ¿Qué significa esto? Pues son cursos donde se atiende de manera puntual las áreas técnico-científicas del área. Es decir, cursos que van a impactar directamente con alguna asignatura de la que se imparte el maestro. Podemos hablar, por ejemplo, de actualización de algún tipo de software que implante un maestro, las nuevas tecnologías que vienen ahorita revolucionando el quehacer de administrar todo este tipo de tecnologías de información. Y por otro lado, son cursos que no los podemos dejar por un lado, son cursos de actualización docente, que tiene que ver precisamente con atender esa parte docente que tenemos que tener como formación todos para poder lograr atender a los alumnos de la mejor manera. Siempre, siempre se está preocupado por ese lado y sí existe una formación. Muchas gracias, Alejandro. Si yo fuera joven, bueno, la magia existe, ¿verdad? Pero si yo fuera joven y decidiera entrar a esta carrera, ¿tú qué me puedes comentar de qué es lo que yo voy a aprender dentro de la carrera? ¿O cuáles son mis conocimientos que me voy a llevar? ¿O cuál es el perfil de egreso? Sí, mira, yo quiero comentarle a los jóvenes, antes de contestar tu pregunta, que quisiera, por ahí, quitar un mito que existe sobre la carrera de ingeniería informática. Se ha escuchado mucho entre la comunidad estudiantil, sobre todo en el nivel medio superior, que la carrera de ingeniería en informática tiene una carga excesiva de materias que tienen que ver con las ciencias básicas o con un nivel de matemáticas muy elevado. Yo quisiera desmentir esa parte. Ciertamente, la carrera de ingeniería en informática tiene asignaturas de matemáticas que van orientadas, pero a un nivel básico donde tienen que entender o van orientadas hacia el uso del lenguaje que manejan las matemáticas. Son matemáticas básicas para computación, les llamamos nosotros. Por otro lado, hay asignaturas de matemáticas, pero son a un nivel que tiene que tener un complemento de una carrera. Eso invito a los jóvenes a que no desistan por ese mito que existe. Por otro lado, cualquier joven que se interese estudiar esta carrera va a tener apertura en cualquier empresa, institución, cualquier organización que tenga la necesidad de innovar, de implementar proyectos, de generar diseños o de administrar información bajo las nuevas tecnologías de la información. Esto conlleva a que un alumno puede ser capaz de administrar los recursos informáticos con los que cuenta una empresa, pero también de administrar la información que se maneja en la empresa. Es una carrera que no podemos denostar que no tiene un enfoque administrativo. Indudablemente lo tiene porque parte del objetivo de la carrera lo marca puntualmente. Es administrar los recursos informáticos con los que cuenta, pero también la información con la que cuenta. Que como todos sabemos, es el pilar fundamental de una organización. Alejandro, sabemos que la carrera sufrió un cambio, ¿verdad? Antes era licenciatura en informática y se convirtió en ingeniería en informática ya hace unos años. ¿Qué ventajas nos ofrece la ingeniería en informática? Porque creo que también tiene ventajas. Sí, yo de las que resaltaría en relación a otras carreras afines a las tecnologías. Nuestra carrera en ingeniería en informática está ofreciendo una especialidad que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones web. En la actualidad, todos los negocios o la tendencia del comercio va hacia ese sentido. Es decir, la mayoría queremos que nos vean la mayor cantidad de gente y que podamos vender no nada más en nuestro lugar, nuestra región, sino ir un poco más allá. De eso se trata el desarrollo de estas aplicaciones. Esa es nuestra especialidad en la que se forman nuestros egresados de la carrera de ingeniería en informática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!